y continuamos un día más en es la y ranger y familia en el día de hoy se nos ve un día y familia quiero que todo el mundo 2.0 y lo ponga chicos hoy es que está vendiendo lo que sería los increíblemente entonces hoy vamos a comprar las zonas nuevas porque me hace falta es una nueva para meter nuevos en line y hacer nuevas plantaciones y una cosita 35 16 de momento nada para entonces chicos vamos a coger primero vamos a ver si podemos alimentar a los line resistivos que creo que no levantarlo y de esto vamos a alimentar a los slingos que encontramos en la nueva zona y luego compramos las zonas nuevas vale tengo vamos a coger 50 zanahorias aunque con los con la 50 de corazón yo creo que vamos suficiente pero aún así vamos a coger más zanahoria para ir de sobra y 50 vale perfecto listo bueno vamos nos vamos nos vamos vamos súper 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 rápido tenemos todavía una llave secreta chicos para desbloquear una zona de momento no la vamos a desbloquear por cierto si veis tan bonito el gancho es que lo estaba mejorando a lo que tiene tantísimo dinero y no quería comprar la zona fuera de cámara que digo que hago mejor el gancho sabéis entonces eso es lo que me he dedicado a mejorar el gancho miren los enlaces bonitos que precios todos que deslaven que deslaven y luego digo hoy vamos a comprar nuevas zonas chicos porque nos van a permitir hacer un montón de cosas las zonas nuevas entonces vamos a ganar el gancho pero un montón la verdad venimos por aquí tú 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 y por aquí chicos lo que tenemos venimos por aquí y aquí nos encontrábamos el primer gorrito azul en la cueva uno de los dos creo que me da llave el otro no o sea creo que uno sí me da llave y el otro no de momento ahora tengo el máximo vamos por aquí y por aquí el agua también lo tengo el máximo por si acaso me pegaran vamos con toda la comida que llevo ya os digo yo que vamos de sobrísimo estamos súper sobrados vale pues aquí primer gorrito toma comida falta está listo está listo vale esto todo vale nos han dado más de esto casita Vamos a coger los lentes de que se coman todos Vale, se nos ha de bloquear el chico y hay un portal Para poder venir aquí directamente Ahora vamos a probar el modo de ver si es donde es el portal Esto me da un poquito igual Esto me da un poquito igual también Bueno, esto lo podemos coger en verdad Esto podemos cogerlo Esto me da igual Esto me da igual en esto A ver, esto a donde me lleva Amigo, mira, esto me lleva aquí Vale, 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 me mola Todo lo que nos hemos ahorrado O sea, nos hemos dado muchísimo camino ya Vale, estupendo Vamos a buscar a otro slime Y vale, vamos a dar a las 25 Para que haga plot Y nos de la llave Creo que este si nos da llave Creo que este si nos da la llave Vamos a comprobarlo Y tenemos que comprar, chicos, zona nueva Tenemos que desnudar zona nueva Que no se donde estaba Tengo que mirarla porque no me acuerdo Por donde estaba la zona nueva Tengo que mirarla Vale De momento Esta que no vamos a pillar Aunque A ver, mejor Esto de la llave lo quitamos Mejor que esto de la llave Esto es de agua ¿Por qué? Porque esto No me consume nada No me consume nada Porque no me consume nada Y se produce Entonces para ir teniéndolos ahí Nos vienen súper bien Para acá, bonito Aquí tengo una vaina para el de mañana Y por aquí Ahí cada día, chicos Cada día se origina unos 3, 4 Más, no Entonces, bueno Para aquí podemos conseguir 3, 4 Y vamos a darle su comidita al otro Y tengo que ver ¿Dónde están, chicos? Las... Las otras cubetas secretas A ver Comidita para ti Comidita para ti Comidita para mí Ahí Perfecto Y ¡PUBA! Vale Un nuevo portal, chicos Vale Por aquí nada ¿Qué me está pegando a mí? Ahora vamos a poner todo esto Lo aplicamos aquí Y eso Vamos a limpiar un poquito Todo así Se ha quedado un poquito más limpita Vamos a quitar tu line de aquí Vale Y la gallina libre Vale ¿Esto es donde me lleva? ¿Y esta zona? ¡Lul! Tenemos aquí unas vainas nuevas Vale, 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 vale A ver para qué line son estos ¿La abrimos? ¡Oba! Vale Los rubí No sé para cuáles son Tengo que verlos Vale Esta zona no me suena nada Ya No me suena nada esta zona Pero nada Vale Tila y nuevo ¿Alego? ¡Lol! ¿Y estos slimes cuáles son? Vale, vale Slime de cristal Amigo Vale, nuevos slimes, chicos Nuevos slimes Los slimes de cristal Pues me he llevado un montón Me he llevado un montón Vale, vale Uf ¿Listo? ¡Uy! Que se pincha, vale Vale, vale Y vamos a Vamos a relajarnos Porque estos son iguales Grandes, ¿no? Los siguientes Y no sé aquí Ni a dónde que ir Vale Me suena, chicos A esa Que había un slime gigante Vale Vale Y aquí tenemos, chicos Un slime gigante Vale Los slimes de cristal Que comen Por curiosidad Por curiosidad, chicos No tengo ni idea Los slimes de cristal Come Cebolla Extraña Vale, chicos Pues cebolla Pues cebolla Vale Bueno, por aquí Volveremos Volveremos De momento Este mapa Me aparece Vale, si este mapa Me aparece, chicos Vale Esto está fuera de O sea, sería esta parte de aquí Aquí lo que no hay Por lo que estoy viendo Por lo que estoy viendo, chicos Lo que no hay es El Mirad Lo que hay Para volver a casa Porque hay que volver con los Con los Telespots Vale Me he puesto lo más Me ocupado de esto Porque me van a interesar Vale Vamos a subir arriba De todo Si arriba de todo Hay otras cositas Interesantes Sabéis ya que Esto no hay mucho De secretitos Y me caí Ahí estamos Vale Es que eso ya creo que Ni más nada Uh, vale, vale Es que hay aquí algo, chicos Creo que esto Puede ser para volver a casa Vale Me da ni que sí Ah, claro Estoy a donde hemos venido Vale Aquí tenemos Una cosita Fui aquí Y supe que me tenía que ir Más había pasado el día entero Esperando otro Vale, sí O sea Me hice un poquito Bueno, aquí chicos Tenemos los line de cristal Eh, estupendo Ni tan mal Vale, familia Pues voy a poner Lo que sería mi casita Y ahora Volvemos Buena familia Pues estoy por aquí ¡Ole! Y chicos Lo que vamos a proceder Es abrir Las nuevas zonitas Vale Eh, voy a combinar Chicos los line de cristal Con los line de reactivo Los voy a combinar El tirón Lo que no sé Si los voy a Sí, sí, sí Vamos a meterlos aquí Ahí estamos O sea, que me he compilado Todo Porque igual Eh Vale, se me ha escapado Un slide Mira Ahora los pongo Vale Eh, tú por ahí Y esto, pobrecito Vení, 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 vení Estupendo Vamos a dormir, chicos Y compramos Todas las nuevas zonas Por lo menos Algunas de ellas Tenemos 21.000 Una creo que nos cuesta 10.000 Y las otras No sé cuánto nos cuestan Entonces Veremos a ver Vale De momento Venimos por aquí Tenemos aquí Nuevas Espera, espera, espera Para acá había Una nueva zona Chicos ¿O lo he soñado yo? No sé Sí, puede ser, ¿no? Vamos a ir En una especie Como de orden Porque es que Si no Es una locura Increíble Vale Mira, mira Madre mía Esto que se coge Y ahora lo coge todo Ustedes, muy bien Chicos Quedados aquí O sea Ya se me están Agrupando ahí Pero bueno En el momento Que se queden ahí Y ya Los Bueno, pues Los llevaremos Un sitio mejor Que creo que Es la zona Que vamos a comprar Creo Por aquí No había la zona Chicos Pues no sé Dónde estaba La zona De puerto No tengo ni idea Chicos Pero Había un teleport Que me llevaba A una zona Como de puerto Pero no me acuerdo Cómo se iba No me acuerdo Y la zona De puerto Es la zona Donde hay En plan Estanques ¿Puede ser aquí? Esto no Aquí no era Aquí no era Pues no sé Vamos a comprar Las otras zonas Y ya cuando me acuerdo Me salgo la zona De puerto Pero la compraremos Otra cosa Chicos De momento No vamos a hacer Esto Voy a soltar Algunos más Aquí Para que se vayan Combinando Que solamente Se van a combinar En cuanto le demos De comer Vamos a comprar Esta zona Aquí Comprar Compramos A ver Que tenemos Por aquí Que son Y tenemos Aquí Mira Aquí tenemos Un pautal Que no está Todavía desbloqueado Ya se desbloqueará Y aquí tenemos Chicos Nueva zona Para Bueno pues Para hacer Aquí Más Más Cosita Mira Aquí tenemos Un telepod Ah ¿Veis? Aquí está la zona De puerto Si no me equivoco Vale Estupendo Chicos Estupendo ¿Veis? Aquí tenemos Aquí íbamos Al telepod Que yo os decía Vale Y aquí tenemos La zona De puerto Que esta nos cuesta Cinco mil Pero bueno Lo bueno Que ya aquí ¿Veis? Aquí tenemos Están Que lo podríamos Dejar aquí Y aquí tenemos Chicos Otras Cuatro Zonas Más O sea Si no nos hemos ganado Ya un montón Y aquí lo que yo Hemos dejado Un montón De bichos De agua Entonces Genial Y chicos Vamos a desbloquear Una zona más Uy Estamos echando la caja Por la ventana O sea Aquí Increíble Pero increíble La cantidad De zona Que estamos desbloqueando Estas zonas Chicos Ya os la iré Inciendiendo poco a poco Si os fijáis Por aquí todavía No podemos ir Ah pues sí Podemos ir por aquí Guau 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 Aquí un montón De cositas Esto chicos Hay que ir Estudando todo De momento chicos Relax O sea Habrá tiempo Para esperar todo esto O sea Hoy me he propuesto Conseguir los dos goditos Y Terminar Lo que sería De comprar Las nuevas zonas Entonces Vamos a comprar Vamos a rendar Al máximo de ancho Y luego ya vemos En plan de Mira En esta zona Hacemos lo otro Me quedo chicos Una zona más Por desbloquear Que sería De 10.000 Cuesta 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 Que más cuesta 10.000 Pero es una de las más Importante Porque aquí vamos a poder hacer Experimentos Secretos Y demás Que la verdad Pueden ser Muy épicos Aquí compramos Y distorsión Slime Estupendo ¿Veis chicos? Pues nada Aquí ya podemos hacer Más cositas Y aparte tenemos Otros 4 zonas más Así que chicos Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Muy bien Aquí tenemos un PP Que no sé ni dónde me lleva Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Vamos Antes de irnos Antes de irnos Y ya dejo el vídeo Por aquí chicos Vamos a combinar Los dos slimes En esto Para que se combinen Ya Y ya pues Estén combinados Y esto de aquí No sé con qué Los combinaré Tengo que verlo Con qué Los voy a combinar Mira ya me están saliendo Cositas De misiones Y demás Entonces Vamos a ver Lo que come A los slimes verde Y los slimes Van a comer La Se van a comer La La Pero esperadís Matan Toma A ver Chicos Y Los slimes Comían Estranos Estranos Voy a Voy a Alguien Los lojo Ahí Ahí Mira Mira Ya están Jugando Chicos Estran Jugando Todos Olé 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 Y olé Estupendo Aquí Ya sacan Chicos Lo que No está Escrito Mira Mi Modri Modri Mira Un Listo Vale Vamos a Incomendimiento Y lo que Sigue Es que Sería El De Esto Solo El Line ¿Veis? Y que así Se transforme Se transforme En En Y ¿Veis? Bueno Chicos Ahora Si Moe Mira Ya Están Guavísimas Están Guavísimas Ahora Si Que Lo dejamos Por Aquí Espero Que les Seguen Muchos De De Si Seguen